Bloom es la figura que representa la muerte del sujeto y de su mundo, donde todo fluctúa en la indiferencia sin cualidades, donde ya nadie se reconoce en la trivialidad del mundo de mercancías infinitamente intercambiables y sustituibles. Poco importan los contenidos de vida que se alternan y que cada uno visita en su turismo existencial. El Bloom ya es incapaz tanto de alegría como de sufrimiento, es un analfabeto de emociones. En esa existencia espectral, de algún modo se insinúa una estrategia de resistencia por la que el Bloom sustrae al poder, aquello sobre lo que éste pretendía actuar. El Bloom es el deseo de no vivir, de ser nada, es la nada enmascarada, que así desmonta la pretensión del biopoder de hacerlo vivir.